Final entonces, River 0, Boca 2. La corrección y la habilidad deportiva. Veamos ahora quién se suma a nuestra lista de chamigos. Navarro montó ya un triunfo para festejar durante toda la semana, supongo. Sí, seguro. Seguro porque, bueno, marca la realidad de Boca, ¿no? Esta es la verdad de Boca, que lo tengan bien en claro todos. Nosotros éramos conscientes que nos jugábamos una parada muy difícil porque teníamos que descontarle dos puntos a un equipo que iba encima de nuestra y encima que era River en el Superclásico. Y lo hicimos, lo hicimos. El equipo puso todo, dio todo, como lo hace siempre. Tuviste un par de atajadas fenomenales. Recordamos esa tapada doble. Primero una entrada por la izquierda, después el remate de Da Silva. Sí, sí, pero lo mío es acompañar. Lo mío es aportar mi granito de arena. Yo estoy para atajar. Esto se lo quiero dedicar a mis compañeros, a mi familia, a mi hermano, a toda esta gente maravillosa. Que le digo que no se dejen cañar, que estamos todos unidos, que queremos salir adelante y que ojalá podamos repetir el campeonato que ya ganamos. Como estás para atajar, fuiste la figura de la cancha, por eso gané.